Método de mapa de Carnout. Es un método gráfico para representar la información que se encuentra en una tabla de verdad y determinar de manera sencilla la función booleana simplificada. En un mapa de Carnout, cada combinación de entradas está representada por una celda dentro del mapa y el valor correspondiente de la salida se escribe dentro de la celda. Como podemos observar en la figura, tenemos cuatro variables, una salida. Entonces, cada una de estas celdas estará representada por una combinación de la tabla de verdad. Nos ubicamos en la parte superior izquierda, en la primera celda, donde tenemos A negado, B negado. Luego, la siguiente combinación hacia abajo sería A negado, B. Solo observamos un cambio de bit. A este cambio de bit se le conoce como el código de Gray, donde únicamente en las combinaciones cambia un bit a la vez. Entonces, esto nos va a permitir una ventaja. Esta configuración permite que el mapa de Carnout nosotros lo podamos doblar. Como se muestra en la figura, nosotros tomamos las esquinas y las doblamos hacia adentro. El resultado sería como en la figura del centro, es la vista trasera de este resultado, donde vemos que se agrupan estos elementos de los extremos. Y la vista, que está en la figura de la derecha, observamos como el resultante de la columna central. También este mapa, nosotros lo podemos doblar de esta otra manera, es decir, las esquinas, tomando de una parte superior y de una parte inferior hacia adentro. Y tendríamos el resultado, como se muestra en la figura del centro, este doblez, y teniendo estas celdas adyacentes. Esto nos va a permitir poder agrupar los elementos de los extremos. Si continuamos nosotros haciendo los dobleces, tanto en la parte superior como en los lados, entonces el resultado lo que tendremos, viendo como una especie de cubo, lo que se pinta de color amarillo, estas celdas. Entonces, quiere decir que nosotros podemos agrupar las esquinas entre sí y nos formarían un cuarteto. En el siguiente ejemplo, de los mapas de carnaval, de cuatro variables, tenemos las entradas de la A a la D, siendo la A la entrada más significativa y la D la menos significativa. X es la salida y a la parte de la salida colocamos cada combinación en términos del MinTerm, para poder tener de una manera más fácil identificada la celda que le corresponde en el mapa de carnaval. Entonces, vamos a proceder a ubicar cada uno de los valores, de los unos, que son los que nos interesan, en el mapa de carnaval. Entonces, buscamos el primer valor donde tengamos X igual a 1, sería la primera combinación, A negado, B negado, C negado y D. Entonces, llegamos en el mapa de carnaval, sería la primera celda que está acá, ubicamos el 1, vamos a la siguiente combinación, A negado, B negado, C sin negar y D negado. Es la celda que está acá, en esta parte, y continuamos con lo siguiente, A negado, B sin negar, A negado, B sin negar, sería en esta fila, y tenemos C negado, C, este es 1. pasamos a la tercera combinación que tenemos con 1 sería A sin negar B C y D negado esta combinación de aquí abajo la sierra de aquí abajo y continuamos con la siguiente sería A sin negar B negado A sin negar B negado que es la fila de acá abajo C sin negar y D negado sería esta última de aquí abajo solo nos faltaría la última combinación común sería A sin negar B sin negar C negado D sin negar ahora ya tenemos ubicados los 1 quiere decir que las otras combinaciones las vamos a complementar con 0 ahora trabajamos en las agrupaciones recordando los pares cuartetos o octetos esos elementos adyacentes son los que vamos a agrupar es decir que los que están a la derecha a la izquierda arriba o abajo únicamente como agrupaciones resultantes tenemos estos dos elementos adyacentes es decir lo que se encuentra como A negado B C negado D y AB C negado D estos dos elementos forman un par y el otro cuarteto serían las esquinas las esquinas recordando un poco lo que mencionamos hace un momento que el mapa lo podemos doblar y entonces las esquinas forman el cuarteto para obtener la primera expresión observamos que está en la misma columna es decir C negado D no cambia se mantiene ese dato y el único que cambia es entre fila el valor que cambia es A negado a A entonces nos quedaría como resultante la expresión únicamente el valor de B B C negado D esta sería la primera agrupación resultante ahora vamos a trabajar en el cuarteto más estamos trabajando como interno y nos colocamos en la primera la primera columna de C negado D negado cuando hacemos el cambio a la siguiente extremo nos damos cuenta que cambia C entonces únicamente nos quedamos con el valor de D negado y en el otro cambio de las esquinas A negado B negado cambia A siendo entonces D negado el único valor que corresponde entonces la respuesta sería más B negado D negado entonces la solución de la expresión lógica de la salida de X quedaría de la siguiente manera X igual C negado D más B negado D negado de la